En Instant Gaming sabemos que hay muchos juegos para un solo jugador que son muy divertidos Pero hay jugadores más solitarios y jugadores que prefieren jugar en compañía Es por eso que os traemos los 15 mejores juegos cooperativos para jugar en compañía con amigos o familiares ¿Estáis listos? Pues coged unas patatas que vamos para allá Es cierto, Phasmophobia ya no es la fiebre de Twitch y Youtube Pero aún así sigue dando mucho juego, ya que al jugar con amigos la situación se puede volver mucho más intensa Debido a que nos meteremos de lleno en el juego En este título no cazaremos a los fantasmas, sino que deberemos identificar de cuál se trata el que nos encontraremos Usando diferentes herramientas que tendremos a nuestra disposición nada más entrar en la partida Lo mejor de este juego es que siempre acabas echándote unas risas con tus amigos por el miedo que podéis llegar a pasar Por todo lo mencionado, os recomendamos mucho que probéis el juego con vuestros amigos y familiares para pasar un buen rato juntos O bueno, un mal rato, ya que pasaremos mucho miedo En Instant Gaming nos encantó jugar a Stardew Valley No solo por lo bueno que es el juego, sino por su modo cooperativo Ya que jugaremos con otras personas Lo que hará que no nos cansemos tan rápido del juego Compartiendo así nuestra granja con nuestros amigos Pero mucho ojo, ya que lo que es un juego de simulación de granja puede llegar a convertirse en un juego de supervivencia Desde luego este es un juego que nadie debería de perderse si lo que desea es jugar en cooperativo Ya sea con amigos o familiares La primera entrega de Portal fue tan buena que llegó a ser cultura general de los videojuegos Pero con Portal 2 quisieron subir al listón que ya estaba bastante alto Con Portal 2 también subió la dificultad respecto al primer título Es por eso que esta secuela es mejor jugarla en compañía Ya que se nos puede dificultar la aventura de forma regular Sea como fuere, desde aquí os recomendamos que no dejéis pasar la oportunidad de jugar a este título en su modo cooperativo Borderlands 3 fue muy bueno Pero Tiny Tina's Wonderlands no quiso quedarse atrás y pese a ser un spin-off 2K supo hacer que el título protagonizado por Tina Chiquitina estuviese a la altura de un juego numerado de la franquicia Este juego cambia la perspectiva de la saga dándole un toque de dragones y mazmorras Donde deberemos avanzar de manera un poco más lineal por nuestra aventura Misma que continúa lo sucedido en Tina Chiquitina asalta la mazmorra del dragón Un DLC de Borderlands 2 que ya tuvo su juego independiente para Xbox One, PC y Playstation 4 Si lo que queréis es pasarlo a lo grande en una aventura única mientras disfrutéis jugar en compañía No dudéis en entrar en este maravilloso mundo de Borderlands Donde cabalgaremos junto a la reina semental del culo Si hay una buena manera de introducir a alguien en el mundo de los videojuegos Esa es dándole un mando a esa persona y poniéndolo a jugar a cualquier juego del fontanero de Nintendo Mario Bros Por supuesto que hay muchos juegos de Mario pero en este caso nos centraremos en uno de los clásicos New Super Mario Bros U Deluxe Que no es más que un port del que ya tuvimos en la Wii U y que a día de hoy sigue siendo muy disfrutable Pero lo es más aún cuando lo jugamos con amigos para echarnos unas buenas risas Eso sí, llevad cuidado porque es posible que vuestros amigos os intenten tirar por un agujero O simplemente no avancéis por chincharos un rato los unos a los otros Este es tal vez uno de los videojuegos cooperativos más divertidos de la lista Human Fall Flat es un juego en el que deberemos intentar cooperar con nuestros amigos Para pasar diferentes niveles resolviendo puzzles para avanzar No obstante no será fácil ya que podremos trolear a nuestros amigos Tanto como queramos para echarnos unas risas O por el contrario podremos tomarnos en serio el juego y cooperar todos juntos Pero a quien vamos a engañar Seguro que la mayoría, si no todos vosotros, intentareis entorpecer a los amigos con los que juguéis Si Mario está entre nuestras recomendaciones, ¿por qué no Donkey Kong Tropical Freeze? En este título jugaremos con uno de los primeros enemigos de Super Mario Donde podremos jugar con un segundo jugador que podrá elegir controlar a Diddy Kong, Tixikon o Gran Kikon Para ponerse los mandos con nosotros El juego tiene la misma base de siempre Tendremos que recuperar Donkey Kong Island de las garras de unos malvados que han acampado en ella Con todo esto, Donkey Kong Tropical Freeze es uno de los mejores juegos de Nintendo Switch Que cuentan con un modo cooperativo para dos personas ¿A qué estés esperando para jugarlo? ¿Has escuchado un chasquido al ver Cuphead en pantalla? Si ha sido así, seguro que has jugado mucho al título Y no es para menos, pues cuenta con gran variedad de jefes que nos lo harán pasar canutas Por si fuese poco, Cuphead nos anima a jugarlo con amigos en la misma pantalla Sin embargo, al jugar con un segundo jugador El juego lo detecta y automáticamente nos subirá la dificultad Por eso es muy importante repartirse las tareas en este juego Ya que cada uno debe sincronizarse con el otro Para que al intentar derrotar a los jefes No se quede solo en eso, en un intento Además Cuphead cuenta con un DLC que nos expande la experiencia que ya nos daba el juego base Así que ya sabéis, no perdáis la oportunidad de jugar a este grandioso título Al que todos llaman el Dark Souls de las plataformas Castle Crashers es un juego de género beaten up Que se lanzó en 2008 para Xbox 360 Pero también lo tenemos disponible en Xbox One y Xbox Series X y S Por lo que podemos jugarlo sin problema En este colorido juego, nosotros junto a nuestros amigos Deberemos evitar que un mago oscuro siga desatando su caos en el mundo medieval del juego ¿Cómo lo solucionamos? A puñetazos Como todo buen beaten up que se aprecie Eliminando enemigos y avanzando por los distintos niveles En los que deberemos rescatar el cristal mágico y a las diferentes princesas del mago que las ha arrastrado Tras recoger monedas y superar diferentes niveles Podremos obtener nuevos elementos y armas para animar aún más la aventura ¿Y tú? ¿Aunque estás esperando para coger un segundo mando e invítalo conmigo a jugar contigo? ¿Quién iba a decirnos a nosotros que cocinar iba a ser tan fácil y divertido como lo es con Overcooked? En este juego lo que prima es la colaboración Ya que iremos recibiendo pedidos que deberemos preparar nosotros mismos Escogiendo los ingredientes adecuados que se nos piden para dichos platos Aquí será importante tanto la coordinación como la organización de ambos jugadores Ya que un solo fallo podría costar la partida entera Aunque tampoco tendremos que tomarnos muy en serio este juego Ya que más que nada es para pasar lo grande con nuestros amigos y reírnos un buen rato Ya nos estaban faltando juegos de supervivencia en esta lista Es por eso que hemos escogido Don't Stay Together Para ocupar este género Ya que estamos ante un juego que su mapeado se genera aleatoriamente En un mundo donde deberemos sobrevivir Mientras exploramos nuestro entorno en compañía con un amigo Algo distinto que tiene este juego a otros de este vídeo Es que podremos ser entre 2 y 4 jugadores en el título Por si tenéis muchos amigos y no queréis dejar a nadie de lado Eso sí, tendremos dos opciones O apareceremos junto a nuestros amigos comidas infinitas o limitadas Aunque nosotros recomendamos que elijáis esta última opción Para tener un mejor desafío a la hora de jugar con amigos Será difícil sobrevivir, pero no te preocupes Si tú o tus amigos pierden, no se acabará la partida Sino que seguirá Y los muertos pasarán lo que queda de partida Como unos fantasmas que reducirán la cordura de otros jugadores que sí estén vivos Si la premisa que os da este juego os parece curiosa Siempre podréis darle un intento a este título para disfrutar con vuestros amigos Está bien, la tercera entrega de The Space no convence a muchos Pero no podéis negar que este título tiene uno de los mejores modos cooperativos De entre muchos juegos de esta lista Lo mejor de este título es que todos los que vayan a jugar como John Carver Verán muchas cosas en su entorno que Isaac no puede ver Lo que hará que tengamos algunas conversaciones un tanto curiosas e interesantes Con nuestro amigo con el que estemos jugando en ese momento Si no te importa tanto el hecho de que este juego sea más un shooter que terror Siempre puedes darle una oportunidad probando el modo cooperativo de Death Space 3 En It Takes Two, el GOTY de 2021, encontraremos a una pareja que está al borde del divorcio Estos tienen un diminuto accidente y nunca mejor dicho Ya que se volverán más pequeños Para afrontar y solucionar esto deberemos trabajar en conjuntos Y queremos volver a tener nuestro tamaño original En el camino hacia nuestro objetivo tendremos que atravesar diversidad de puzles Para que todo se salga bien, tanto Cody como Mike Los protagonistas de la aventura deberán dejar a un lado sus diferencias Deep Rock Galactic es un juego en el que jugaremos como un grupo de enanos mineros en el espacio Cada uno con diferentes habilidades Nuestro trabajo será extraer recursos, matar a criaturas y hacer las misiones que se nos encomienden Conforme nos adentremos en las cuevas generadas aleatoriamente Requerirá que planifiquemos mejor nuestras estrategias Y deseamos llegar a nuestra cápsula de escape para huir del lugar con todo lo que hemos recolectado Pocos fallos son los que tiene el cooperativo de Deep Rock Galactic Es por eso que desde aquí os lo recomendamos Left 4 Dead 2 es todo un clásico en la industria Porque además de ser divertido en compañía Fue uno de los juegos que Valve se sacó de la manga Para conquistar de nuevo a los fans de Left 4 Dead y los apocalipsis zombie Sí, sí, sabemos que Back 4 Blood está disponible desde hace un tiempo Pero creemos que no a todo el mundo le ha terminado de convencer por una cosa o por otra razón Ya que los jugadores siguen prefiriendo el título que se desarrolló junto a Valve Aún así nos vamos a apuntar con una pistola a la cabeza si queréis jugarlo Pero por nuestra parte os recomendamos Left 4 Dead 2 para todos aquellos amantes de matar zombies Estas han sido nuestras 15 recomendaciones de juegos perfectos para jugar en cooperativo Seguro que hay muchos más que nos dejamos Así que aquí abajo tenéis la caja de comentarios para que opinéis al respecto Dadnos un like si os ha gustado el vídeo Suscribíos para más Y nos vemos en el próximo vídeo chicos ¡Adiós!